Muy buenas a todos, estamos en otro capítulo más de Lightning Returns y os voy a enseñar un poquillo por donde estábamos porque hace unos días que no juego y me he desorientado, pero bueno, las misiones aquí, como veis, habíamos completado... A ver, dónde está el redentor de armas, esto. Habíamos completado esto, que el chico había perdido lo que usaba su padre para tasar y nos faltaba por aquí alguna cosa, por ejemplo, del tornado, esto del mercader y luego pues eso, habíamos quitado el tornado que había, había un tornado impidiendo el paso y ya lo habíamos quitado. Y ahora tendríamos que hablar con el jefe de este lugar o algo así, pero bueno, primero vamos a ver si nos puede tasar los objetos que hemos encontrado. Lávaro del peregrino y medalla de plata. Son objetos que hemos encontrado. Cómo se emociona el niño. Vale. A ver, por eso he bajado aquí, por aquí. Vale, y aquí tenemos una exclamación, como veis, en el mapa, porque vamos a hablar con el jefe de este lugar. A ver quién es. La jefa. Creo que me imagino quién será. Mira, justo. Sí, ya lo sabía yo, hombre. Sí. 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 Gracias. 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 Vamos con compañía. Me echaba de menos los grupos. No sé, esto no va a ser un grupo tal cual como en otras entregas, pero es lo más parecido que vamos a encontrarnos porque solo manejamos, siempre vamos a manejar solo a Lightning. Mientras Fawn acompañe a Lightning en las dunas de la purgación, prestará también su ayuda Durante la batalla el fan actúa independientemente En base a la condición de los enemigos y sus estados Alterados, para darles donde más les duele La mejor estrategia es provocar al enemigo Estados perjudiciales para que el fan actúe en consecuencia Como veis eso, se mueve solo No podemos mover a nadie más que no sea Lightning Pero cuantas misiones Se nos peta ¿Qué es esto? Va un poco lento ¿Eh? ¿Qué es eso? WTF No sé, se veía muy oscuro Más oscuro de lo normal ¿Qué onda ha ido fan? Aquí está Ah, que tengo que seguirla ¿Eso se queda dando vueltas? ¿Se ha bugueado? No sé, está ahí dando vueltas A ver, vamos a ver el mapa Uy, que me alejo demasiado Foso del gigante, ¿hay que ir aquí? Cabeza del gigante, ¿no? No sé No sé a dónde hay que ir Lo que no habíamos visto Era por aquí Había un faro Sí, el gran faro Que no podíamos llegar Por el tornado Aquí tampoco podíamos llegar No sé si se podrá quitar ya Pero no hay ninguna exclamación De dónde hay que ir No hay ninguna señal Ah, sí, sí, sí Ahí está Ah, no Pero esta es como para salir O sea, tendría como que hay otra zona Igual que este punto No hay una exclamación Ah, sí, sí, sí Joder, estoy ciego, ¿eh? Es que no se ve bien No parecía una exclamación Parecía una flecha Vale, pues ya sé dónde hay que ir Vamos a usar el teletransporte ¿Cómo se llama? El punto más cercano Puerta del templo Pero no hay ninguna por ahí Puerta norte Cabeza del gigante Puerta norte Esta es la más cercana Gracias por ver el video Gracias. 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 Bueno, si está hablando el Hop, está ahí hablando de que le mosquea un poco la actitud de Fang. ¿Esa la mano? No, pero la entrada estaba por aquí. ¿Quién es esta? ¿Hay un bicho? ¿Dentro? Esperemos que no es Matic, ¿no? Perdemos tiempo. Ahí nos abre ya la puerta. Gracias. 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 Hay una puerta, dice, por ahí también. Igual hay un tesoro. Me avisaron cuando lleguemos a esa puerta. Algo ya habéis oído para que quería al santo carón ese. Dice que... Que tiene un nuevo don. Vanil. Que puede oír voces. Se me está volviendo loca. No, hombre. Que hay atajos para volver. Vamos a matar a estos. Puedo hacer magia de lejos ya que pegue los ataques físicos. Creo que se lanza ahí el ataque. A ver si me evito acercarme. Y quitarme vida. Eh, ¿cómo cojo eso? Ahora que dar la vuelta por algún sitio. Eh, castillo, que no lo había visto. Claustro del sol. Aquí está la bola. Pañuelo militar. A ver. Vamos a ver. Porque me dieron también algo y ahora me acuerdo que fue lo que nos dieron antes. Fue como para saberlo. Me tendría que indicar lo que es nuevo. Lo que acabo de recibir. Resistencia física. No sé si me habrán dado un arma o algo importante porque no me fijé ahora que me doy cuenta. En principio no. Bueno, luego lo miré. Como estoy grabándolo. Luego veo que... ¿Cómo se llama lo que me dieron? Y ya está. Bueno, encima con puzles. ¿En serio? Atrapada. Azul se permite el paso. Bueno, lo estaba leyendo para mí, no lo estaba leyendo en voz alta. Estas puertas del interior de las ruinas de las dunas de la purgación se abren y cierran alternativamente cada hora por medio de un mecanismo especial. Sobre ella es un mecanismo en forma de reloj que puede mostrar dos estados. Azul se permite el paso. Muestra el tiempo restante hasta que se cierre la puerta. Rojo no se permite el paso. Muestra el tiempo restante hasta que se abra la puerta. Vale. Si no prestas atención al tiempo, corres el riesgo de que, al te atrapado, las alas avanza con tiempo para no perder unos momentos que podrían ser valiosos. Ah, con tiento. He dicho yo con tiempo. A ver, entonces. Esta está cerrada. No. Esta está cerrada, pero... Ah, mira, justo se ha abierto. Ah, pero es poco tiempo lo que... Yo pensaba que trataba mucho de abrirse, pero mía. Van rápidas. Son temporizadores rápidos. ¿Qué es esto? ¡Muy, que no es una otra mía! Lo he visto por el minimapa. ¡Uy! ¿Qué queda de este? La otra no hace casi nada, ¿eh? Lo he hecho yo todo. Aero, piro, hielo, me han dado de todo ahí. Todas las magias. A ver, puerta contemporizador cerca. La ubicación de la puerta se ha añadido al mapa. ¿Cómo? ¿Y eso para qué? Bueno, da igual. He dejado ya medias hablando a Hope. Está diciendo algo de la orden. ¡Usted, qué es esto! A ver si le he disparado buenos chulos fuertes. ¿Eh? ¿Cómo que mal? ¿Por qué? Haz algo, ataca. Vaya, hombre. No me deja. Espera, que va a atacar. Mátalo. Joder, me ha quitado un cacho. O sea, inteligencia artificial que le han puesto a fan. Madre mía. Podría no haberla mejorado. O haber puesto algún sistema de personalizarla. Calavera amarillenta. Eso para qué vale. Vale. ¿Cómo para buscar aquí? Bueno, da igual. Ya lo miraré. Vienen gente corriendo por mí. ¿Qué bichos más raros? Salen corriendo. ¿Están persiguiendo a alguien? Ah, sí, se está persiguiendo a fan. Se ponen a perseguir a fan. Bueno, yo sigo por mi camino. Y otro para atrás. No, me está tirando veneno. No, me está tirando veneno este. Otra puerta aquí, contemporizador y otro camino La ubicación se añadirá el mapa Que está, me podrían añadir Verde abierto puede ser Sí, por todo esto ha cerrado, vale Pero no me lo marca Aunque esa de ahí no la veo No me deja verla, esa de ahí La tapan con el texto verde Qué inteligentes A ver Se va a cerrar en breve, a ver qué hay aquí Es que hay algo por allí Bueno, ve el primero Venga, que se me va a cerrar Estaba a punto de cerrarse Es que he visto que haya por aquí objetos Y seguramente en la siguiente sala también Ey, esa se me va a cerrar también Se me cierra, se me cierra Esto quería coger Y ahora esta se me va a abrir Me queda nada Tic-tac Venga Vamos Hostia, ya son Es bastante tarde Son las once En el juego ¿Sabré ya o no? Ahora Camafeo perlado A ver ¿Qué es lo que hace? Aumentar un 100% la resistencia a Aquiles De Trioro No sé el camino por el que me... ¡Viva! Que me caigo Eh, ¿por dónde voy? Está todo cerrado Y no tienen temporizadores Está cerrado Pero este está abierto Vamos por aquí ¿Qué es eso que ha sonado? Hostia, qué bichejo Menudo bicho Me muestro por enfrentarme Creo que me muestro... Pero es que hay algo Le salto Eh, no Mira No me deja No me deja No me deja Espero no arrepentirme De haber luchado contra él ¿Qué es eso? Mandar no sé qué un milagro Bueno Que le baja muy poco, eh Aún me están aturdidos Voy a curarme Hostia Puf No tenía que haber luchado contra él Dios Me reventó Es que gastarme esto En el bicho este Madre mía No me vale No me vale No me vale No puedo No puedo Aún protegiéndome me quita bastante Me revienta Combinar ataques físicos y mágicos Mayor efectividad con elemento aire Tras intentar morder Bueno, a ver Por ejemplo, no tengo aire Tengo el piro aero este Puf Me reventó Es imposible Bueno, lo ha aturdido Está tirando anticoraza Sin querer Es que al final Incluso me lo cargo Y todo, eh Vale Vamos a andar De ojo en ojo Voy a echarme otra poción Ay, que casi le mato Bien, bien, bien Ha protegido Uff Que me revienta La panacea curaba también, ¿no? Bueno, al menos Otro gabelo Sí, y me curaba también un poquillo A ver Otro gabelo Y restablece vitalidad Algo es algo No No O sea, no me he protegido Viene por mí Esta Esta me mata Ah, imposible Qué rabia Iba a ver Tiene a Lázaro Pero No tengo Pejes Ah, pues sí No eran tres Vaya Me va a dar el baño Curarme Que no curarme Porque me ha matado Y ahora sí que sí Ya me ha muerto Y he perdido una hora En tiempo Por quererme Meterme contra el bicho este Una hora Ah Gravia Pues casi lo tenía Vale, me he quedado atrapado Encima GG Ahora como salgo Hay que esperar ese tiempo Bueno Pues nada Hacer tiempo aquí Matando Yo qué sé O matando a estos bichos O algo Ahora sí Abrete Todavía le queda ahí un buen rato Esto es una tontería De puzzle Es como, yo que sé Un poco al azar Si tienes suerte y está abierto Pues sales, si no, pues te quedas aquí como un tonto Dando vueltas Se han estrujado la cabeza En hacer este puzzle, los de Square Enix Que quiero salir El bicho se me revienta, todavía no tengo No estoy muy bien Como para enfrentarme a él Me ha costado Bueno, creo que mantengo las pociones y todo eso Si, se mantiene Porque lo que he hecho es como Volver antes de que me matase Tengo todo igual Menos el tiempo Y ya se va a abrir la puerta Ahí se abre Y se ha cerrado la otra Que la otra tenía también otro objeto para coger Bueno, luego a la vuelta Si eso Lo miramos Y también está cerrada esta Joder Son todas cerradas Cuánto le queda Se acaba de cerrar Igual que la otra entonces Bueno Y esto es Otro puzzle De esos ingeniosos Incide el Redentor Ahora se abre ¿Ves? El poder del Redentor Dentro de las ruinas Existen también puertas Que reaccionan a la interacción con interruptores Este tipo de puertas Se diferencian Con un símbolo rojo Y se abren Si se acciona el interruptor Que presenta El mismo diseño y color Cuando una de estas puertas Bloquea tu camino Busca en las cercanías El dispositivo que tenga dicho símbolo Para poder seguir adelante Pues nada Seguimos por aquí Senda De la Vicisitud Bueno, ya me está sonando ahí El sonido de la muerte Mira, me queda poca vida A ver Me curo Ay, que me quedo pillado ¿Me puedo saltar? Ahora Están ahí los bichos esos De todas formas Vamos a ir dejándolo aquí Así que espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video